Ay Sentimiento, plumas negras Para ti amor Cae la lluvia y tus recuerdos partitan en el alma No es tan fácil sacarte de mi corazón Todo fue tan bonito, también tú fuiste mi primer amor Ya casi no me conozco, cada vez antes extraño tu voz La inspiración de Censito Pintero El príncipe, el sentimiento En tu pueblo me han contado que caminas solita Que en tus ojos ya no hay brillo desde que se acabó Es amor tan bonito que luchas a perder la batalla Paso mis noches y siento y te siento en mi cama Solito, con tristeza en la mirada Pensando en los momentos que contigo viví Me encuentro, hoy vagando en los caminos No sé si mi destino será morir un día falta de ilusión Tú sin mí y yo sin ti Bueno, buenas noches compañeras de pista Desde esta niñita, desde los cuatro años en adelante Pues para nosotros es un orgullo Llegar a concretizar nuevamente este segundo campeonato infantil juvenil La importancia de este evento Más que una competencia es abonar a esas raíces A esa fundación, a ese progreso que queremos Que vaya creciendo cada día más la amazona Realmente es un orgullo para todas las adultas Que para ustedes somos las madres, las tías Que estamos aquí haciéndole esta fiesta Para que ustedes den lo mejor Hemos logrado como federación Concretizar visitas de nuestras hermanas Repúblicas como de Cuba Como de Puerto Rico Para engrandecerle y abrirle ese horizonte A ustedes pequeñas, jóvenes, adolescentes Que vean con luces largas Estamos afianzados por la Panamacuere Horse Para lograr que ustedes vean A que pueden ir a unos campeonatos internacionales Con las hermanas repúblicas Para ir a otros lados Así que a ustedes bendiciones Que Dios me las cuide en esta pista Y los mejores de los éxitos en el futuro A esta gran federación de Amazonas Rompiendo el cronómetro rápidamente Con el primer barril Vamos, vamos Busca el primero Limpiecito con el primero Trabajando bien el segundo Con Carmeí Haciendo el cambio de arena necesario Bonito, bonito, bonito El cruce de ese Segundo, limpiecito Vamos, vamos, vamos Bien trabajado el segundo A trabajar el segundo A buscar, a buscar, a buscar, a buscar Ahí está, ahora sí Colocándola, colocándola en el barril Limpiecito el segundo Vamos, trabajando el tercero Falta uno, falta uno Ya lo tiene Con perjurio cruzando el primero Excelente Se cruza en el primer barril Buscando hacia el segundo Ya lo tiene Limpiecito Imprimiendo la velocidad Buscándose el tercero Vamos, vamos, vamos Bien trabajado Se enterraza Y se fue Con un Ahí está la jovencita Lucía Baneo De Panamá Se lo pone Ahí está, excelente Trabajado Ese primer barril Vamos con Blody Buscando el segundo Ahí Cuidando, cuidando el barril Así mismo Cuidándolo con calma Bien trabajado Bien trabajado Nos vamos Todo galope Estar en el caracolero Del polo Ahí está Buscando ese primer polo Carra Carriza Que se lo llevó Limpiecito el segundo Hacia el tercero Bien trabajado El cuarto El quinto Y viene el sexto polo Limpiecito Porque Carra Carriza Completa de recorrido Descidando los polos Muy bien Carra Carriza Excelente, excelente ¿Qué va a ser la presentación? Rápidamente Georgi Ok, Georgi Ahí está Georgi Tiene el segundo Georgi Excelente El trabajo con el segundo Vamos con ese tercero Agresiva, agresiva Imprimiendo la velocidad Hacia el final de pista Presentación En breve momento Ahí está Ana Grace Moreno Le rarana Cruzando el River Barriles Tienes el primero Buscando hacia el segundo Imprimiendo la velocidad El recorte Se va hacia el tercero Mira a Ana Grace Moreno Ana Grace Moreno Lo tiene Se va a Ana Grace Hacia el final Y el Herrera Ahí está Sofía Reyes Reyes Sofía Con el primer tanque Vamos a ver Colocando Su camargadura Ahí está Limpiacito Los dos primeros El tercero Hernández En la Vila En la Vila Hernández Buscando el primero Viene la cubana Cuba, Cuba, Cuba Cuba con el primero Ahí está Cuba con el segundo Va buscando Ahí tiene que recortar Hacia el tercero Trabajando Mulato En el tercero Ya lo tiene Limpiacito Hacia el tercer barril A imprimir la velocidad Se va Se va Se va Porque el cronómetro Por ahí Está listo Salió Limpiacito Vamos Para la primera Llegó Wicca Soltó Dice que sí Va limpiecito Becerrita buena Vamos Llega el primero Ahí está Llegó Soltó Trabajando Por ahí está Llegó Les preparados para Samanta Llegó Ahora sí Pidió fuerte Samanta Llegó Wicca Solta Y el De la vecina Dice Que si salga La persecución Vamos De la cima Repita Ella Lo levantó Lo levantó Lo levantó Pidió fuerte Samanta Salió Persecución Limpiacito Soltó Bonito Y Marricó 5 a 40, 5 a 40 Tiene Gregorio Vega Aumenta la ira y Nader se va A buscar ese mecerro Mecerrito De buen tamaño Nader Lo va derribando Alejandro Cilico Trabajando la línea Tiene la primera delantera Va por las dos traseras Y Nader a la vuelta Figa La managuana ¡Ai! ¡Ai! ¡Aho! ¡Ai! ¡Aho! ¡Ai! 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 ¡Aio! ¡Ai! Y al final De cada categoría Se menciona la clasificada ¡Vamos! ¡Ahí está! La jovencita Yelly Rosa Dezquitando los fogos Rápidamente Completó la primera cosa Del Caracoleo Limpiacito ¡Está de los dos fogos! Viene por el quinto El cuarto el tercero, el segundo, el primero, excelente, 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 ahí está, categoría para infantil, la semilla, de las amazonas, ahí está, vamos, con cuidado en el segundo, así mismo, trabajando los polos, con calma, acomodando la cabalgadera en la tienda, ahí está, así bien trabajado, rápidamente, a la veragüense, que viene a toda velocidad, ahora hablamos de perjurio, 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 con el primer polo, limpiecita hacia el primero, hacia el segundo, el tercero, perjurio, trabajando la rienda, con esta vaquerita veragüense, cuando viene al reverso, acomodando el recorrido en el caracoleo, la veragüense, excelente, señores, cómo ataca el polo, se va, se va, se va, imprimiendo el salvo hacia final, y el primer polo en este momento, colocando la cabalgadura, ahí, trabajando en la rienda, así mismo, así mismo, qué destreza de esta jovencita, acomodando, revisando la cabalgadura hacia el final, de la primera etapa de recorrido en el caracoleo, viene, viene, directora de Colet, de Taide Hernández, que salió persecución Taide, a buscar, a buscar, el primero, el primero, ya tienes el primer, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ponen a trabajar a Sancho, 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 porque Sancho le quitó, el quinto, el cuarto, el tercero, y el segundo, y el primero, señores, Sancho, 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 ahí está, pidió puerto, Gregorio, pega la persecución, Gregorio, llegó, tirado, y está agarrado, para el caballo, para el caballo, para el caballo, sí, Kevin, limpiecita, asegurando, Kevin, asegurando, trabajó, soltó, vamos, Amalia, vamos, Amalia, trabaja en el becerro, Kevin, ahí está Amalia Lelema, vamos a ver, Amalia, y ahí está, ay 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 Y va a la moneda rápidamente Nader Nader con el becerro Becerro que va derribado Ana Grey Nader con la pata delantera Dos traseras Nader la vuelta correspondiente El remate final ¿Por qué no? Limpiecito Ay, se le quedó China Tiró Y lo amarró Las hermosas, 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 hermosas Porque Elizabeth Domínguez sale rápidamente Elizabeth ya lo tiene Lo derriba Qué fuerza, qué potencia Vamos Elisa Vamos Elisa Dominio, Domínguez, Domínguez con la pata Cera, cera, dos traseras Vamos Elisa Trabajando Remate ahí, remate ahí Así mismo, así mismo Manos arriba Bueno, para la gama de BCM Productions Vamos a dejar a Estela Otero La presidenta de la Federación Nacional Amazonas Que nos va a dar un comentario De cómo se ha realizado este evento El segundo campeonato de Amazonas Y Juanjo Guadalí Celebrado Aquí en la pista De los terrenos de la Fla Internacional de Acero Estela Para que nos comente Cómo ha sido el desarrollo Estos dos días de competencia Gracias a Dios Y gracias al equipo de trabajo Que tenemos en la Federación Nacional de Amazonas La responsabilidad Salió hoy El equipo de los Santos Dedicado por el Isabel Domínguez Que fue la persona que ha llevado a cabo esta competencia 57 unidades tenemos en el día de hoy En competencias de ayer en marriles y polos En la cual ya tenemos una campeona en polos La Banda del Garo Que repite por segundo año En este 2018 Y si Dios quiere El siguiente año Vamos a tenerlo en Sorrera Para más o menos Que va a ser el responsable del tercer campeonato De la Banda del Garo Vamos a tenerlo en Sorrera Así que estas fueron las palabras Los comentarios De lo que ha sucedido En estos dos días de competencia A través de las cámaras de PCM Producciones Quinto lugar de Beragua Tenemos una placa Y una bolsa a todos Y los papás por favor pasan allá arriba Para ir retirándoles Para ir infantil Vamos las muchachas La bolsa La bolsa La bolsa A vinelo papá también Seguimos Cuarto lugar Zuliani Rodríguez de Reda La pre infantil es Tercer lugar Yayi Rosas de Paramá Tercer lugar Tercer lugar Tercer lugar Pr infantil Su bolsita Toto Así que ya están cansadas de bolsa Pero las veo Pachón por todos lados Y en fotos Yayi Rosas de Paramá Segundo lugar De Herrera De Herrera Carla Carrizo Segundo lugar Carla Carrizo Dos de Herrera Una de Veragua Una de Panamá Vamos a ver quién falta Primer lugar La Peque de Veragua Sandra Atencio Va a estar Estaba barriendo Toda la categoría Pr infantil Con perjurio Va el papá orgulloso Va el papá orgulloso Para la Móndola La mamá Orgullosa Gran esfuerzo De Veragua Aplauso para Veragua Que se llevó El campeonato En categoría Polo Vamos con la categoría Infantil Infantil Quinto lugar Vivian Tólizo De Colón Vivian Tólizo De Colón Quinto lugar Vamos para la foto Vivian Tólizo De Colón Cuarto lugar Ana Grace Moreno Herrera Sigue Herrera Van tres posiciones Herrera Señores Cuarto lugar Polo Infantil Tercer lugar Exacto Tienen que llevar la placa Para ver cuál es la premiación Otra vez la foto Con la música Yasmín Barrios De Panamá Oeste Tercer lugar Seguimos Segundo lugar Sofía Reyes De Chiriquí Sofía Reyes De Chiriquí Segundo lugar ¿Qué fue? Alguien que lo Alguien que representante Melita Nathalie Nathalie Vamos a recibir de Sofía Reyes De Chiriquí Sofía Reyes Sofía Reyes De Chiriquí El primer lugar Giorgi De Gracia De Panamá Muy variada Esta premiación Colón Espera Panamá De Chiriquí Panamá Va todo el stand La entrenadora El árbitro Se llevaron El letrero Mil y mil Todo el mundo Oh Giorgi Las amigas Las vecinas Las tías Las que vos Giorgi De Gracia Primer lugar De Panamá Juvenil Juvenil Señores Juvenil Vayan con placa Ya cobran Checheco Que si no la presento No la crean Quinto lugar María Milagro De Panamá Oeste Always Ranch Premiéndose La Lady Piston Panamá Oeste Quinto lugar Viene toda la amistad Ay Dios mío Por Dios Voy a tener que pagar De tres o de dos María Milagro De Panamá Oeste Cuarto lugar Ana Gabriela De Panamá Oeste Tocando los 21 señores Esto es Histórico Todas las amistades Que lindo Esto es lo que se quiere Para Amá Oeste Dos posiciones Aquí Segundo lugar Marialandis Rodríguez Marialandis Rodríguez A tercero Ana Raquel Chan Tercero Ana Raquel Chan Tercero Ana Raquel Chan Se escucha la postura Segundo lugar Entonces ahora sí Marialandis Rodríguez De Panamá 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 Y fue el terror De la pista Y fue el terror de la pista Del certification Amanta Delgado el terror en este campeonato nuestra promesa de amor oigan los 500 del team los 500 del team ahí arriba ok, yo quiero premiar al team y adivinen en quien recayó el conclet conclet se llevó 500 dólares oigan se aquí con la muchacha que pueden ponerse aquí para esta cabeza la camilla foto para todas el team campeón señores, venía con sangre venía preparada ok, campeón del primer team boñoca pre infantil barrile pre infantil barrile vamos con valeri gaitán de chiriquín pre infantil pre infantil valeri gaitán escúchalo liceo con cariño cuarto lugar carla carrizo de herrera carla carrizo de herrera señores escúchalo carla carla ganó el segundo lugar y aún el cuarto lugar cariño chen chen tercer lugar chen vai y Geraint maribel y batista de miagua eh ญuino La gallantia que eran de los huentinos, los tíos, los primos, los abuelos. Manibel y Matilde de Miragua, señores. ¡Aplausos! ¡Un segundo lugar! ¡Mirad y Rodríguez! ¡Mirad y Rodríguez! Nos borró un cuarto en polo y ahora un segundo lugar. ¡Mirad y Rodríguez! ¡Un segundo lugar! ¡Explación! ¡Vamos, la chiquita Barrio en la categoría pre-infantil! ¡Vamos con las fotos! ¡Andrea Tencio Chen Chen, señores! ¡Esta es miña Barrio! ¡Aplausos para esta! ¡Esperjurio! ¡Seguimos! ¡Barriles pre-infantil! ¡Digo, infantil! ¡Barriles infantil! ¡Quinto lugar! ¡Yasmín Barrios de Panamá Oeste! ¡Yasmín Barrios! ¡Pidiéndome perdón! ¡Mirad y Rodríguez! ¡Yasmín Barrios de Panamá Oeste! ¡Yasmín Barrios de Panamá Oeste! ¡Quinto lugar! ¡Panamá Oeste! ¡Panamá Oeste! ¡Seguimos, señores! ¡Cuarto lugar! ¡Anna Grace Moreno Herrera! ¡Anna Grace Moreno Herrera, señores! ¡Anna Grace Moreno Herrera, señores! ¡Anna Grace perdió cuatro y ahora nuevamente cuarto lugar acá en Barriles! ¡Tercer lugar! ¡Barriles! ¡Sofía Reyes de Chiriquí! ¡Natalie! ¡Sofía Reyes de Chiriquí no vino! ¿Dónde fue? ¡Viene Natalie, señores! ¡La más! ¡Que ganó más premios! ¡Vayan haciendo la filita para cobrar allá arriba! ¡Segundo lugar! ¡Roselín Hernández de Veraguas! ¡Roselín Hernández de Veraguas! ¡En la categoría infantil! ¡Barriles! ¿Dónde está Roselín? ¿No hay Roselín? ¡Los seis! ¡No hay Roselín! un aplauso para Roselín hombre, sienta el calor humano de toda esta gente que la quiere vamos mami ganó un segundo lugar de Veragua, Roselín Hernández bendiciones sombrero, sombrero Roselín Hernández de Veragua primer lugar señores el terror de la categoría infantil el terror de la categoría infantil, Georgine de Gracia de Panamá en tren Georgine platita por Dios madre vamos para McDonald's papá, mira, orgullosa vamos a ver Georgine de Gracia que barrió la categoría infantil Andrea la categoría preinfantil y vamos para juvenil 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 quinto lugar vamos con el top 5 buenas noches a todos felicidades a todos los ganadores porque esto es un sacrificio de todos los padres de traer a nuestros hijos a que disfruten que pase un momento en familia y queremos que todas nuestras niñas lo sigan disfrutando hasta lo último en este momento también queremos premiar a los que hacen todo lo posible también para llevarnos a estas posiciones y estos son nuestros ejemplares equinos que realmente se esfuerzan y ustedes ven aquí en las pistas como se fortan los grandes animales en esta ocasiones en esta ocasión vamos a premiar a los 5 caballos con mejor recorrido en las diferentes modalidades que viene el registro de panamá de QHA o AQHA este es un premio donado por la asociación panameña y criadores de cuarto de milla en primer lugar queremos premiar a Trini con su gran jinete Jochín de Gracia con un tiempo total de 91.76 segundos en la modalidad barrio también en tercer lugar con los lomos tenía a Ana Gabriela Vergara a Heidi Pistoll perdón Heidi Chot a Ana Gabriela Vergara en cuarto lugar Heidi Pistoll María Milagros Ortega creo que también su propietario está por aquí ¿verdad? José Alexis José Alexis José Alexis y también queremos felicitar a Yasmin Barrios y a todos ustedes los ganadores del primer top five de 2017 felicidades y los invitamos a que inscriban a sus caballos para tener su registro, su cédula en la asociación panameña de caballos 4 de milla posteriormente en los siguientes eventos oficiales de las Amazonas seguiremos premiando y por eso queremos seguir invitándolos a inscribir a sus animales ¿verdad? y así es la vista y un hombre que corte alza su voz para gritarle el mundo que te ama que Dios bendiga nuestra relación En quinto lugar, vamos entonces, cuarto lugar, María Milagros Ortega de Panamá Oeste, Poluerrán, en la Hazy Pistol, señores, pasó de Panamá Oeste. Tercer lugar, alguien que vino a poner empeño, Ana Raquel Che, en Stitch de Veraguas. Ahí la mamá, la mamá, la fotógrafa oficial, aplauso para la fotógrafa oficial que le va a dar una bella foto, Rosana. Y el primer lugar, el terror, Samantha Delgado, señores, Samantha Delgado. Y a la vez, vamos a premiar lo que se llamó la mejor juvenil, que lleva una bella aparte, como mejor juvenil. Ok, bien, entonces la mejor juvenil, Samantha Delgado. La mejor juvenil en promedio, señores, lo ganó Giorgin de Gracia. La mejor juvenil infantil de Giorgin. Giorgin de Trinity, ganó Barriquez y Polo, los primeros lugares, y que te lleva una bella, o la mejor, la más completa, señores. Y pre infantil, oye, se me fue para allá arriba. Andrea, atención, la mejor, la bella, la bella. Vamos a esperar la bella. La bella, la bella, la bella. La bella, la bella, la bella. Con la más completa. Y seguimos. Esto es premio, premio, premio. Ok, venimos con lo que es el tiempo más rápido, señores. En Polo, lo hizo 21.806, Ana Gabriela Vergara. Se lleva el tiempo más rápido, una linda. Vamos a poner una por el mapa allá, más allá, porque lo estamos dando más allá, por favor. Allá donde está Libos, Libos, vamos. Allá donde está Libos. Ahí, ahí, a donde está el, exacto. Ahí está premiando, Botasimax, una linda correa para el tiempo más rápido. En Polo, 21.806. ¿Pero me echaron cuánto, 21? ¿2, 3? 3, 21 se hizo en esta vuelta. Y seguimos, la mejor, el mejor tiempo de barriles. Esta banda delgado, 16, 5, 9, 2. Ahora, ¿dónde está la corredita, la corredita? La correa, ¿dónde está? Ah, ya está la correa por allá. Están rápido. Allá que se vea Libos. 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 Libos, por tío. En barriles y polos, el fenómeno, dos trofeos, dos sevillas, dos botas, dos sillas. Oye, vas a salir más equipada. ¡Samarta Delgado! ¡Samarta Barrio! La silla, la silla, la silla, la silla. La silla, la silla, la silla, la silla, la silla. La silla, la silla, la silla. La silla, la silla, la silla. La silla, la silla. ¡Samarta! ¡Samarta Miro Corre! Ok, entonces Los Santos, muy merecido el premio, mucho trabajo. ¡Mucho reciba! Y la canasta también es de este año, se lo llevó todo, todo. Así que, gracias Padre de Familia por tener este proyecto. ¡Gracias por seguir! ¡Gracias por seguir! ¡Gracias por seguir! ¡Gracias por seguir! ¡Samanta por Dios! ¡Maldada! ¡¿Qué te sientes!? ¡Estoy orgullosa! ¡Samanta! ¡Samanta, cumplir el año pasado, ser campeón el año pasado y repetir esto! ¡Dime! ¡Dime! Gracias. 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 ¿Quién eres tú, hechizo de la noche, tan mágica y tan alegre? Todo ocurrió, tan lindo y de repente, ignorabas que no olvidaba a la gente. ¿Quién eres tú, hechizo de la noche, tan mágica y tan alegre? Todo ocurrió, malito y de repente, ignorabas que nos miraba la gente Bailamos, nos besamos apasionadamente, la noche sonreía y yo junto a ti Pegados en ti, el sudor de tu frente, seguía tus movimientos y te veías feliz Bailamos, nos besamos apasionadamente, la noche sonreía y yo junto a ti Pegados en ti, el sudor de tu frente, seguía tus movimientos y te veías feliz ¡Ay mamacita! ¡Ay, ay, ay! ¡Costeca mamá! ¡Ahí! ¿Quién eres tú que me has embrujado? Con tu pasión me tienes loco Es que de ti estoy enamorado Dame tus besos poquito a poco ¿Quién eres tú que me has embrujado? Con tu pasión me tienes loco Es que de ti estoy enamorado ¡Ay, quiero tus besos poquito a poco! BCM Producciones, los número uno ¡Ay, como así es!